Miren esto, antes de todo, buenas tardes, bendiciones para todos. Hoy, Viernes Santo del 2024. Ese puente fue construido en 2018 por el ejército luego del huracán María. El año antipasado que vino Fiona se lo llevó otra vez. Aquí ustedes ven una de las razones de por qué la Universidad de Utubado, la Universidad de Puerto Rico está a punto de cerrar, sin matrícula, pero qué estudiante de otro pueblo va a venir si el acceso principal está todavía cerrado. Miren, Barrio Salto Arriba, sector Guaunico, allá al final ven el letrero. Y desde acá en Fiona no han hecho nada, con tantos millones y tantos fondos. La carretera principal está cerrada, pues lógico que la economía se afecta y la universidad está por cerrar. Eso es porque ustedes vean, increíble. Y no he dicho nombre todavía. Vean, aquí estamos, en el otro lado del puente del Barrio Salto Arriba, sector Guaunico. Está cerrado. Para allá es el acceso a la universidad. Y la carretera principal está cerrada, no han puesto el puente. Vean. Lo arreglaron para María, pero lo que hizo el ejército con la Guardia Nacional se lo llevó Fiona. Va para dos años. Y mientras esto sucede, pues la universidad está en riesgo de cerrar, la economía se muere aquí en Utuado. Y como se puede ver, parte de la cajetera vieja que va a la universidad, que hicieron un chapuceo ahí. Después de María lo chapucearon, el Fiona lo chapucearon y ahí pusieron esos muros que le hacen más peso a la cajetera. Pero lo más que a mí me interesa es, miren ahí, como la parte de la muralla se fue para María. Que esa es la muralla que protege a la urbanización cabrera en Utuado. Dios permita que no venga otro huracán más fuerte que María o como María, el ejido crezca. Porque se va a llevar la muralla, se la va a llevar. En esta parte de ahí, que ya no hay cemento. Si no arreglan esa muralla pronto, pues todas esas miles de familias que viven ahí en la urbanización cabrera, están en riesgo de perder sus propiedades por el río, ¿ves? Buenas tardes mi gente, miren, esto que ustedes ven aquí, ¿ves? No, no está abandonado, aunque ustedes ven así todo feo, despintado. Y con el cagadero de palomas y eso, miren allí. Allí se filtraba y le pusieron las planchitas de esas de jaula de gallo, para que no se filtre. Pues lo arreglaron más o menos. Hubo pintura, ¿ves? Para borrar el nombre del pasado alcalde. Ahí, hubo pintura. Pero los demás, ¿ves? No terminaron de pintarlo. Bueno, ese famoso coliseo, que yo lo creí que se le pusiera el aire acondicionado. El coliseo de tenis de mesa de Adriana Díaz y Brian Afanador. Los campeones del mundo de tenis de mesa. Miren cómo está eso así. ¿Ven? Ahí. Medio chapuceado. Lo pintaron. Yo espero que por favor le den la atención necesaria. El coliseo de tenis de mesa, Saida Nieves Andújar. Y estamos en Jutubado. ¿Ves? Y yo no sé cómo ellos no le han dado un virus, porque usted sabe que la cajita de paloma afecta las vías respiratorias. Allí también se filtra, parece, porque está mozo el techo. ¿Sabe? Que le den un cariñito. Es importante. Ahora estoy en la plaza de recreo de Jutubado, el pueblo. Allí está la alcaldía. Pero lo importante aquí es, miren esto. ¿Ves? Otro fin de semana santo. Y la iglesia católica continúa cerrada. Miren esa escalera, qué fea. Toda manchada, llena de hongo, miren. No hay nadie que pueda venir con una manga a presión, por lo menos a limpiarla. ¿Ves? Entonces la iglesia está cerrada desde los temblores del 2020. Porque la iglesia más famosa del planeta, multimillonaria, pues no tiene dinero para arreglar parte del patrimonio del pueblo Jutubado. ¿Ves? Como lo es la iglesia católica. Y ahí está cerrada. ¿Ves? Mira, ya están pidiendo ahí. Envíen su dinerito, Paypal, ATH móvil. Es más, miren, de una vez, a ver si alguien quiere cooperar. Miren ahí los teléfonos. Porque la iglesia católica es pobre. Bendito. Entonces, otro fin de semana, sin un evento tan importante en el pueblo Jutubado. Porque la iglesia está cerrada por los temblores. Porque su estructura sufrió daño. Una de las iglesias más cómodas, grandes en su interior y más lindas de todo Puerto Rico. Pero, aquí estamos. Esto es Puerto Rico, mi gente. La pena y el bendito. No hay dinero. Porque la iglesia católica es pobre. ¿Ves? Aquí estamos. Miren esa escalera que da pena. ¡Gracias!